Bueno, y después de tantas promesas, Vanina, día uno para una obra tan esperada. Esperemos que esta vez se dé la obra tan esperada, la autovía Río Cuarto o Holberg, porque son más de 40 años de reclamos y de promesas de los funcionarios de todos los colores políticos. Bueno, lo hemos repasado aquí, lo hemos hablado, hemos dicho que en nuestro archivo, en el archivo propio de Telediario, hemos visto a funcionarios de las distintas administraciones de distintos colores políticos prometiendo esta obra. Hoy se ha reactivado la obra, había sido también una promesa del entonces candidato a la presidencia, Alberto Fernández, en una visita que hizo a Río Cuarto y a la ciudad de Holberg, la de concretar esta obra. Hoy se pone en marcha, serán dos años de obra los que habrá por delante para concretar la autovía Río Cuarto-Holberg. Así lo manifestaban esta mañana en el obrador de la empresa Lucianos, que será a cargo de esa obra. La verdad que estamos hoy ante un día realmente importante para la ciudad, para el Gran Río Cuarto. Después de muchas décadas comienza una obra que va a salvar vidas, que ha sido muy esperada, muy necesaria y en conjunto con funcionarios del gobierno nacional, gobierno provincial, legisladores y también con la empresa, queríamos hoy que comenzó la obra estar aquí, interiorizarnos también del proyecto completo, que aquí el ingeniero nos va a dar precisiones y quiero destacar también, más allá de que hoy no esté acompañándonos, pero con quien me comuniqué esta mañana, quien ha sido uno de los impulsores durante todo este tiempo, que es el intendente Miguel Ángel Negro de Holberg y que realmente ha hecho durante muchísimos años un esfuerzo para que esta obra tan necesaria, que salva vidas, no solamente a vecinos de Río Cuarto, de Holberg, sino de todo el país, porque es una, como ustedes saben, una obra muy transitada, es una ruta muy necesaria y reúne, como lo estuvimos viendo recién, las características de incorporar además una rotonda también esperada por décadas allí frente a la sociedad rural, un nudo vial sumamente trascendente, importante, que está en el sector de lo que es el A005 y esta ruta. La verdad que seguramente, como lo va a detallar el ingeniero, estamos ante una obra de envergadura que además genera puestos de trabajo local, que genera desarrollo y lo más importante que va a salvar vidas. Marco Farina, ¿cómo se logran destrabar estos 5.500 millones para la concreción de esta obra? Bueno, gestionando como ha hecho uno siempre, en esto hay que agradecerle al secretario de Obras Públicas, Martín Gil, que no dudó un instante en reactivar esta obra, si bien había sido un compromiso de campaña de nuestro presidente, Alberto Fernández, cuando vino Río Cuarto, cuando se juntó con los intendentes en Olver, el primer reclamo que le hicieron los intendentes fue la autovía Olver-Río Cuarto. Y el secretario de Obras Públicas, que tiene una excelente relación con los intendentes del departamento, con Juan Manuel, no dudó un instante en activar esta obra, la empresa Luciano había ganado la licitación de esta obra en la gestión anterior, y hoy podemos agradecerle tanto al secretario como al ministro y al presidente por esta gran obra que se está haciendo, no solamente para el sur de nuestra provincia, para Río Cuarto y el Gran Río Cuarto, sino para este gran corredor bioceánico que tenemos, una obra tan importante como es esta. ¿El dinero ya está presupuestado? El dinero ya está presupuestado, la obra consta de dos etapas, y estamos a pronto de iniciar la primera etapa de ejecución de obra, que es desde la sociedad rural hasta Olver.